Tengo la noche en mi puerta Como ojo que alerta la luz de mi pan Y la sonrisa vistiendo Sombrero de muerto y zapatos de sal Vengo del sueño más largo Navego en un barco sin proja y sin mar Hunde su remo en la tierra Y asoma en la guerra un cañón musical Soy una espera viajando en un tren Soy lo que ves y no es Soy un ladrido en la bruma Que muerde a la luna Y le teme a un cien pie Soy una gota en la llama un vuelco En la cama un minuto de más Una bandera sin hasta Y un sol que se gasta por la oscuridad Tengo la fiebre en el hielo Y gafas de cielo para respirar Un corazón en el paso y al pecho Un pedazo del pie ¿Dónde va? Soy una sombra teñida de piel Soy una mueca en tu sed Soy una mala palabra Clavándote en alma con dardos de miel